¡Bienvenido! ¿Ustedes son los gritos que metió Aldo? ¡Es el momento de improvisar ese tiempo! ¡Ya pasó! Estoy asombrado, no me he acordado de eso. ¿No era el policía bueno él? No, no, bueno, es como un efecto de motivación también, ¿no? Uno lo ve así como entrecortado, pero Aldo es un motivador. Claro, sí, es un motivador para ellos y también de repente entre ustedes mismos se motiva. Sí, totalmente, totalmente. Aldo tiene mucho vestuario, ¿viste? Tiene mucho vestuario, mucha manga, entonces, bueno. Mucha gira con jugadores. ¿Y vos cómo te sentís, Ederico? Yo me siento muy bien, estoy cómodo, creo que el programa se va construyendo, nos vamos construyendo todos, es una producción que se produjo durante un tiempo y, bueno, uno no tiene tiempo de meditar, de pensar, de... Entonces, bueno, me parece que el programa se empieza a construir y se pone un programón, más adelante se pone un programón. Está buenísimo. ¿Y qué te dice la gente en la calle? ¿Cómo te encontrás con eso de que te reconozcan o que te opinen de lo que dijiste? ¿Vos sabés qué? No me dicen nada. ¿En serio? ¿Por la duda? No sé si será porque... ¿Les darás miedo? No sé, no sé. ¿Vos sabés qué? No, no. No, vivo igual que antes. Exactamente igual. ¿Y tus familiares, tus amigos? ¿Se divierten? Bueno, hace poquito volvimos con el equipo de natación, que yo nado en el campus de Maldonado y estamos haciendo gimnasia y yo llegué un poquito más tarde y estaban ellos subiendo la escalera y estaban todos hablando del programa. Cuando llegué yo, hola, ¿cómo estás? Pero viste como que fue más cauto. No sé cómo maneja la gente un poco esa parte. Y a mí me gusta como... Siento que está bueno a veces no mirar tanto el programa para ver cómo repercuten la gente sin que yo vea qué es lo que está pasando. Me da esa intriga. Claro, tal cual. Me gusta eso. Tal cual. Bueno, pero te llega la invitación a hacer esto. Y al principio dijiste, ¿qué hago? No, al principio dije no. No, al principio dije no. No te veías. Y Lucía me dijo, pensalo, no seas así, no me respondas ahora. Y yo estaba trabajando con muchas cosas en la cabeza. Fue por noviembre del año pasado. Y bueno, le dije, tal, lo medito y hablamos. Y bueno, dije, bueno, es una linda oportunidad. Porque cuando me llamó Ana y Lucía, yo les dije que no quería ser un personaje. Claro. Ni malo, ni bueno, que quería ser una persona justa y al mismo tiempo que pueda trasladar un mensaje, un conocimiento. Me parece que estos programas están buenos para el asador, la asadora o el cocinero o la cocinera que están en su casa y que les gusta anotar. A mí me pasa que yo hay veces que veo algunos programas y me bajan datos. Ya sabemos que los camarones en agua no. No. Todas las proteínas tienen que estar bien secas antes de ir al fuego. Siempre. Cualquiera de ellas. Entonces, bueno, pasa eso, viste, que está bueno. Y también me parece que es un programa que generó un vínculo humano muy lindo. Yo sigo en contacto a veces con los chicos, con los asadores. Los asadores me escriben por WhatsApp, o sea, no hay una distancia. Claro. Y más allá de lo que la gente pueda ver en el programa, de si en algún momento fuimos más duros o fuimos más flexibles, bueno, es parte de una competencia. Entonces uno, viste, como en toda competencia hay un premio muy importante y el ganador tiene que ser un justo ganador. Sí, eso se lo tienen que tomar en serio y ustedes también. Exactamente. ¿Tu amor por la cocina de nace de chiquito? Y yo creo que mis recuerdos siempre están en las cocinas, sí. Abuelas, padre, abuelo, ¿no? Este, siempre vinculado con el fuego, esa atracción con el fuego, algo hay ahí. Cada vez que me entrevistan y me preguntan eso, siempre vuelvo a lo mismo. Este, yo le pregunto a mis hermanos qué se acuerdan de su infancia y ninguno está en la cocina cuando se acuerda de algo. Uno está, mi hermano está en otro lado, mi hermana en otra cosa y yo siempre me acuerdo de eso. Me acuerdo hasta las caras y las posiciones de mis abuelas frente a las mesadas. Vos naciste a Buenos Aires, pero te fuiste joven a Mar del Plata. Yo me fui a los 17 años, dos años a Mar del Plata, solo. ¿Te fuiste solo? A los 17 me fui a vivir solo. O sea que, Isabela, cuando quieras te puedo decir ya. Isa está para cumplir 17. No, me fui solo y en Mar del Plata vivía en un bar. Arriba, trabajaba la noche en un bar y vivía en un bar. Y casualmente en Mar del Plata había muchos chicos que trabajaban en el bar que estaban relacionados con la fotografía, con la pesca y con la cocina. Entonces se hacían grandes asados, uno traía el pescado y esto y lo que... Yo jugaba al básquetbol, nada que ver, jugaba en Quilmes de Mar del Plata. Y a través de ellos me fui relacionando con esas cosas, ¿viste? De algún modo, siempre me fui. Y en un momento empecé a trabajar en una casa de fotografía en Mar del Plata. Cuando tenía 18 ya cumplidos, trabajé en una casa de fotografías. Fotografía arroyo, obviamente, no había fotos digitales. Sí, sí, ahora somos todos fotógrafos. Sí, claro. Agarramos el celular y olvidate. Totalmente, sí, totalmente. Y después las fotos se pierden y se borran, las memorias se cargan y uno empieza a borrar cosas que tal vez son reinteresantes, ¿viste? Pasa eso. Y bueno, después regresé a Buenos Aires y en Buenos Aires viví unos meses más y ahí comencé a trabajar en un restaurante como pasante, que el dueño ya saben quién es, es Francis Malman. Y de ahí enseguida vine para acá, para Uruguay, cuando tenía 20. ¿Y por qué deciste venir a Uruguay? ¿Qué encontraste? Porque yo quería vivir al lado del océano, al lado del mar. A mí Buenos Aires me agobió siempre, o sea, me gustaba mucho el aire. A ver, de alguna forma tu primer escape es Mar del Plata, ¿no? Claro, claro, bueno, porque fue la ciudad donde veraní yo de chico. Entonces, que es una ciudad muy linda, ¿viste? Yo siempre digo que Mar del Plata se compara mucho a Montevideo, más allá de que Mar del Plata tiene mar y Montevideo tiene río, pero que es una pena lo que pasa con Buenos Aires, que no sea como una ciudad como Montevideo que mira de frente al río, tan linda esa rambla, ¿no? Y Mar del Plata también tiene una rambla muy bonita. Y me quedé con ganas de seguir viviendo al lado del mar, lo que pasa es que Mar del Plata se me puso muy difícil. En los 90 Mar del Plata era una ciudad con mucha violencia, con mucha desocupación, más allá de que a la Argentina relativamente le iba bien por el 1 a 1 y todo eso, ¿no? Y después me vengo acá a Uruguay. ¿Y acá viniste con qué edad? Con 20. ¿20 años? 20 años, sí. A punto de cumplir 21 ya. ¿Pero viniste a Montevideo o ya te fuiste para el este? No, me fui directo a... Llegué a José Ignacio, que fue una maravilla. Cuando llegué a José Ignacio me pareció como... No podía creer, había descubierto América. Bueno, le pasa mucho a los europeos y demás que se quedan a vivir ahí. Que es como un paraíso al este. Es una cosa... Porque además otra de tus pasiones es el surf, ¿no? Sí, sí. Pero eso se construyó acá también. Más allá de que en Mar del Plata coqueteaba y iba a mirar surfing y todo eso, yo jugaba al básquetbol. Y cuando llegué acá, el hijo de un gran personaje, de un periodista, ¿no? Un personaje de acá del canal, que es Never Aragujo, Seba, me prestó una tabla un día porque estaba haciendo una pasantía en el restaurante. Y yo que estaba nadando, dije, bueno, voy a empezar a surfear. Claro. Yo empecé a surfear, o sea que yo empecé a surfear en tabla acá en Uruguay. Pero tenés una hija que también agarró por ahí por el surf. Sí, los tres. Me falta una, Gina. Pero Benito surfea y Isa es surfista adaptada. Y es campeona, ¿no? Bueno, es campeona sudamericana y es medallista, es medalla de bronce mundial. O sea que ella es la número cuatro del mundo. Sí. Y ahora en septiembre... Ahí estamos viendo, mirá, imagínate. La llevamos a... Ah, mirá. Esta experiencia con tu hija debe ser increíble. Sí, sí. Bueno, es muy emocionante y al mismo tiempo es muy movilizadora. ¿Viste? A mí, este... Ahora la estoy entrenando porque en septiembre la llevamos a un campeonato que se hace en Estados Unidos muy bien organizado. Bueno, lo importante de estas pruebas es que estén bien organizadas porque si no, ¿viste? Los competidores a veces son pocos. Entonces vos de repente hiciste un viaje enorme. Sí, sí, sí. Llegaste allá y hay pocos competidores. Y Estados Unidos hace una competencia muy bien organizada y ahora en septiembre la llevo. Así que la estoy entrenando y hay unos profesores que me acompañan y la estoy entrenando porque hace mucho frío y no todos se quieren tirar al agua con ella en esta época. Claro. Entonces tenemos que negociar un poco la relación. Sí, sí. Tenemos que, como que, bueno... Como es padre y técnico, hay entrenador. Y no es fácil. No es fácil porque yo siento que hay veces que le exijo de más, ella hay veces que de repente da de menos. Claro. Y pusimos un... como un pacto entre los dos y por ahora lo vamos a defender. Ahora, dice algo de carpintería también. ¿Te gusta la carpintería? Sí, sí. Mi abuelo era carpintero y mi bisabuelo también. Mirá. Y además tengo un tío en Argentina que todavía vive, que tiene 80 años, que es un escultor en madera y piedra. Que él es el verdadero artista de la familia. Él tiene premios Fortabat y ganó bienales en Chaco. Expone en todos los museos nacionales y repone la obra todo el tiempo. No, es un artista reconocido. No muy reconocido porque es un loco. Claro. Hermitaño, como él dice, ¿no? El artista, si no es loco, no es artista. Sí, sí, claro. Y ahora se le dio por, bueno, los árboles que se caen en el parque cerca de su casa, los talla, los pinta y le pide al gobierno de la ciudad que los ayude a exponer. Entonces hace obras de 8, 9 metros. Impresionante. Ah, ¿y cómo es trabajar la gastronomía en nuestro país? Vivir de eso, llevarla ante un emprendimiento. Y mira, Uruguay, Uruguay es un país maravilloso porque tiene unos productos buenísimos, ¿viste? Y además, una de las cosas que nosotros nos quejamos que es el frío, del invierno y todo esto, y yo siempre digo, las cuatro estaciones marcadas me parece que no es de todo el mundo y puede ser un beneficio. Vos tenés los productos de invierno, de otoño, de primavera, de verano. Viene evolucionando mucho y a mí me gusta. Yo, digamos que toda mi carrera gastronómica fue acá. O sea, después hice un poquito en Argentina, estuve un poco en San Francisco, pero realmente mi carrera gastronómica fue acá. ¿Y siempre fue con la parrilla, con las brasas? Siempre con hornos de leña, sobre todo. Sí. Y ahora los dos restaurantes son a leña. Marismo y Cantina de Vigil. ¿Y por qué esa decisión de decir a leña? Así con el horno. Porque una vez que empezaste a trabajar con leña, prender un gas o una hornalla te resulta muy difícil. Porque la caloría de la leña es otra. La velocidad y... Ahora en casa tenemos, adentro de casa, el año pasado hice una reforma en la cocina y me hice un hornito de leña. Con una cocina de leña y una cocina de gas para lo inmediato. Claro, seguro. Y... Sí, sí, para cocinar dos huevos no va a estar haciendo... Claro, exacto. Prende la leña. Y Nati, mi señora está cocinando en el horno de leña. Entonces, me dice, no puedo creer lo rápido que se cocina. Ya se cambió para el horno. Igual, y es todo un desafío porque tenés que saber manejar el fuego, ¿no? Es como bajar un poquito. Bueno, yo la voy como ayudando ahí, pero ella, que tanto ver, sabe cómo es. En realidad, es un susto que se le tiene, pero el horno de leña tiene calor como el horno de gas. Sí, claro. Solamente que... ¿Pero no lleva un poco más de tiempo si se quiere o de...? No, hay que precalentarlo como cualquier horno y al ser un horno más grande con una bóveda más alta tal vez requiere un poco más de tiempo. Claro, tarda un poco más. ¿Viste? Y no tenés tampoco el grado de... Bueno, acá tengo 180. Sí, sí, claro. ¿Y si bajás un poquito es lo que te pasa? ¿Cocinás o es tu... No, cocinamos todos en casa. ¿Ah? Sí. Menos mis hijos, cocinamos. Claro, sí. Ahora, y en el restaurante si yo voy, desde la entrada hasta el postre, ¿está todo cocinado en el horno? Va todo en el horno de leña. Solo lo que no tenemos en Cantina del Vigía son los fritadores porque, bueno, saben que las milanesas de la Cantina del Vigía son un hit. ¡Fajajajaja! ¡Fajajaja! 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 Y bueno, y viste, cuando es una cantidad muy grande no la podés manejar a leña porque los aceites se te queman, suben, bajan, entonces tenés que tener una caloría pareja. Ahí va. Es lo único. Todo lo demás va al horno de leña o a la cocina de leña. Y otra cosa que destacábamos y veíamos en uno de los programas el tema del aprovechamiento del producto. Porque una vez te anojaste con un participante porque desperdiciaba. Es fundamental. Y más hoy en día, digo, el tema del desperdicio. Porque, bueno, porque yo creo que hoy hoy para nosotros tiene que ser una tristeza tirar algo que se podía comer. Claro. Realmente. Viste, porque no nos damos cuenta de la falta que hay de alimento en el mundo y de las cosas que se hacen tan agresivas a todos los que comemos porque tenemos por tener alimento en el mundo. Las cosas transgénicas, las superproducciones, los monocultivos, la ganadería agresiva, la pesca agresiva. Entonces, todo eso es para alimentar bocas. Y eso tendría que estar controlado. Y no está controlado de algún modo también por la falta de alimento. Entonces, el alimento es una cosa que hay que tenerle muchísimo respeto. Claro. Y a mí, me lo enseñaron así, lo aprendí así y ahora estoy viendo que en el mundo estamos yendo todos muy en contra de eso. Esperemos, de algún modo, que nos empecemos a dar cuenta. Pero estamos mal alimentados, mal medicados, mal dormidos, mal... Es como que todo, un poco mal de todo, ¿viste? Y es un conjunto de cosas. Bueno, ahora estamos viviendo un momento de pandemia y esperemos que salgamos lo más rápido posible con la menor cantidad de muertos que se acabe, por favor, esto es un infierno. Pero pasa un poco eso, ¿viste? Me parece que el alimento es un producto que lo tenemos que respetar y que todo tiene que ir a parar a la olla. Y en el momento de comprar ese producto, ¿vos siempre te gusta estar, ser vos el que elige? Mirá, este, hay momentos donde en los restaurantes no tenés tiempo de todo, ¿viste? Entonces, hay una parte donde la tenés que delegar y ahí está la relación con el proveedor, que es, es un, es parte de tu equipo. La relación con el proveedor es, es, es buenísima, es, es como la que tenés con un cocinero. O sea, de confiar, que te va a dar lo mejor. Sí, de confiar y de hablar con él y de no llamarlo nada más que cuando necesitas algo, ¿viste? Porque el vínculo se trata de eso, es como los amigos que te llaman para pedirte algo siempre. Sí, sí, ya no son tan amigos, ¿no? Este, yo tengo un amigo en Buenos Aires que me dice, ¿para qué quiero más amigos si después no me da tiempo de llamar? ¿Viste? Y es un poco así. Con el proveedor es lo mismo. Entonces, yo tengo una conducta con los proveedores, hay veces que me tomo un tiempo en el restaurante de, cuando no estoy haciendo mucho, de ponerme en contacto con ellos, de ver cómo les está yendo, qué les pasa. Es una forma de involucrarte vos con ellos y que ellos se involucren contigo. Y que en un momento cuando en el verano vos precisás algo determinado por un apuro o algún producto especial o algo, los llamás y los tipos quedan a la orden. De todas formas, durante varios años en el restaurante salía, cuando estaba terminando el servicio, todavía probablemente había 100 personas para comer y yo me iba al mercado modelo, no dormía, hacia el mercado, llenaba la camioneta y me volvía. Llegaba a las 11 de la mañana del otro día, dormía entre las 12 y las 5 de la tarde y empezaba la noche de vuelta. No es vida, ¿no? Para mantener el tiempo es agotador. Y lo hice dos temporadas, tres. Después ya no pude, no pude más porque te cuesta mucho tiempo. El descanso nocturno es fundamental. Claro. Pero está bueno porque vas y elegís vos. No es por un tema solamente de costos. Claro. Es un tema de elegir y porque el cocinero tiene que hacer el menú según lo que hay en el mercado. Entonces, vos vas con una idea y con una lista de productos y en el mercado te empezás a encontrar con cosas. Es tal cual como en el programa, ¿no? Exacto. Entonces volvía del mercado, nos reuníamos con todos los cocineros y le decías, bueno, esto traje para esto, con esto hagan esto, con esto se me iba a dormir. Y cuando volvía ya tenía todo medio seteado. Es un ejercicio muy lindo también de ingenio, ¿no? ¿Y cuál de todos esos platos que has hecho, que has inventado, cuál es el que decís, va, este es mi sello. Con este la rompo. Y no, me parece que la proboleta es un plato que nosotros lo despegamos, que no lo inventé yo solo, lo inventó Agustín, mi socio, que es un plato como todo, que se produce por un error, porque en realidad un día teníamos hambre y nos habíamos olvidado de unas rodajas de queso proboleta en la heladera y estaban, viste, cuando el queso lo dejás sin envolver que como que se pone más amarillo, se deshidrata. Y lo pusimos en el horno fuerte y vimos que se empezaba a inflar. dijimos que esto no se puede creer. Entonces empezamos a jugar con eso y el que más investigó fue Agustín, pero esa proboleta viajó por todo el mundo. Ah, sí. ¿Verdá? Cuando vino Anthony Burdain a la cantina, hizo el programa de Uruguay y lo vio, no lo podía creer el tipo. Viste, me parece que ese es el plato más insignia de Marismo y de la cantina. ¿Con ese gananjo sagrado? Sí, sí. ¿Le sacaste foto? Ustedes saben que yo fui a ver, ¿no? Sí. ¿Cómo era la grabación? ¿Cómo era todo? Vení, vení. ¿Qué pasó? Vení, vení. Sacó fotos. Empezó a sacar fotos con una cámara rara. ¿No? Y es uno de los... Claro, era rara la cámara de 1910. Es una cámara del 54, una Rolleiflex. ¿Y la revelás vos? No, no. Ahí estamos viendo algunas fotos, mirá. Ah, esa es una... Esa es Nati cosechando una sandía, que es una... A ella le encanta la sandía. Este... Está Isa también. Mirá, ahí los sonidistas, todo el equipo. Ese día fue muy gracioso porque estaban todos con el teléfono. esta foto, decís, 1920. Con una cámara digital. No, pará, que no sale, que esto, que lo otro. Y yo fui, agarré mi cámara y se la puse. Págate. Pum, sacó y quedó y salió a ver. Foto. Viste Cami. Mirá Cami. Cami con Marti y Belu. Qué maravilla. Bueno, soy inquieto, entonces, en los momentos donde me podía quedar quieto es un camarógrafo, el equipo de camarógrafos. Mirá, Cabrera. ¡Ah, el esto! Cabrera en todo. Es un rock. Y bueno, y Fede Capra, mirá qué lindo. Diego Cabrera. Diego también. Diego, bueno. Lina Camisina. Lina Pacina. Mirá cómo se está matando. Y bueno, y en los momentos que me daba un lugar, iba a practicar con mis cámaras. Como te dije, me... Tiene otro romanticismo, tiene otro encantado. Tiene otro romanticismo, porque tiene esa intriga de cuando mandás a revelar, y yo se la mando a revelar a unos chicos que tienen un laboratorio que se llama Underground, que son unos divinos, que hacen todo con mucha... Y después me imprime otro chico que se llama Darío Invernisi. Claro. Invernisi. Y después hay una chica en una cuadrería que se llama María de Acuarela. Y conocí todo un mundo. Sí, sí. Armaste tus proveedores también como el de la pronomía con la fotografía. Los chicos que trabajaban con Cami, este... Había uno de los chicos que también... Lo digital. Sí, que hacían también analógico, entonces nos cambiábamos rollos. Y yo, viste, no sé sacar fotos. En realidad soy como autodidacta. Cambian rollos. Yo tengo un par de rollos acá que los quisieran cambiar. No, de eso, no. No, de eso, no. No, de eso, no. Pero Coco, te acordaba cuando tenías la cámara y esperabas y después te veías la foto y decías... Por Dios. La magia de cuando aparece la imagen. Es otra cosa, claro. Entonces, claro, ¿qué pasa con el analógico? Tenés que esperar que te revelen, que te la manden y este y lo otro. Y no podía determinar dónde eran los mejores lugares de luz, cuáles eran los mejores... Y tampoco me daba mucho tiempo para hacerlo porque yo te estaba trabajando. Claro. Creo que el día que más saqué fotos fue el día de la final porque no me dejaban acercarme a los chicos porque sabían que si no los ayudaba. Ya. Entonces, me dijeron, mira, no te acercás. Entonces, me puse a sacar fotos para no acercarme. Qué tremendo. Dame un ingrediente para hacer un jugo. Uno. ¿Fruta o verdura? Lo que vos quieras. Apio. Apio. Perfecto. Vos sabés que el apio ha jugado varias veces, ¿no? Porque se queda con nosotros, obviamente. Es uno de los favoritos. A mí me gusta el jengibre también. ¿Vas jengibre con el apio? Claro que sí. Catita, el tercer ingrediente. ¿Qué le ponemos? Eh... Monsanto. Monsanto. Monsanto.